Música Buenas tardes, estamos hoy, Daniel Vico no ha podido estar, así que tomamos el micrófono por un rato Estamos acá con la artista, comedia, actriz también, Alainé Muy buenas tardes, ¿cómo te va? Divina, me va muy bien, estoy muy feliz de estar acá compartiendo con ustedes Quiero darles las gracias por el espacio, darles las gracias por todo el trabajo que hacen Y también quiero invitarlos, invitarlos para este sábado 31 de mayo Que es la última función por ahora de la comedia cubana Emelina Cundiamor Del autor Eugenio Hernández Espinosa Que además de ser autor de la obra, de ser el dramaturgo Es director teatral en un grupo de teatro que se llama Teatro Caribeño en Ciudad de La Habana Bueno, contame un poquito cómo comenzó esta obra de teatro Mira, yo venía de hacer obras con un fuerte contenido dramático Y tenía ganas de divertirme Tenía ganas de pasarla bien Siempre sin perder la parte social, la parte humana Que tanto me importa reflejar en las obras que hago Por eso elegí Emelina Además, de porque es cubana Y yo llevo cinco años viviendo acá, mi amor Y yo tenía ganas de un viajecito por Cuba Entonces cuando leí la obra Muchísimas gracias Cuando leí la obra yo dije He estado una hora en Cuba La obra dura una hora Y entonces dije, la voy a hacer La obra trata sobre la transculturación Pero principalmente sobre el mundo de esta mujer De Emelina Cundiamor Sobre su lucha incansable por emanciparse Y me parece que eso es importante Y que todas las mujeres debemos tener en cuenta Debemos tener en cuenta nuestra autoestima Pero también deben tener en cuenta los hombres La manera en que nos tratan Entonces por eso creo que la obra atrae Mucho público femenino y masculino también Ha sido un éxito Estoy muy contenta con el público Ya veníamos desde Frida acá en Cipolletti Hicimos Frida y fue genial Y Emelina ha sido genial también De verdad, estamos muy contentos Bueno, me alegro mucho Contá un poquito porque Frida Fue uno de los espectáculos que abriste Acá en la región de la Patagonia También no solamente lo diste acá En la Caja Mágica En Cipolletti Sino fuiste a otros lugares también Frida dio mucho que hacer Y a mí me dio mucho Mucho Nosotros arrancamos con Frida hace dos años Y desde que se estrenó Frida Hasta hace dos meses Todavía se estaba reponiendo Y cada vez que se reponía era teatro lleno Fue todo un boom Como también lo ha sido Emelina Lo que pasa es que con Emelina Ya te digo, yo venía haciendo cosas Con un contenido dramático fuerte Imagínate, Frida Toda la vida De pronto Hacer Emelina era una comedia Comedia, comedia Está bien, tiene un fuerte contenido social Humano Pero es una comedia Y cuando tú haces una comedia Tienes el desafío De la risa Entonces la risa Entonces la risa por la risa A mí no me gusta A mí me gusta el humor Que la gente se ría Pero que haya un trasfondo Una reflexión detrás de lo que se dice Y al público argentino Todavía yo no lo conocía mucho en la comedia En Buenos Aires Cuando llegué Que estuve viviendo en Buenos Aires Hicimos algunas cosas Que tenían que ver Con la comedia Pero comedia como tal Yo todavía no conocía al público acá Y me sorprendí mucho Desde el estreno Arrancó la obra Y terminó la obra Y la gente no paraba de reírse Había momentos Que yo tenía que realentar el texto Para dar tiempo A que la gente se riera Para continuar Para que no perdieran el hilo Y cuando eso te pasa En otro país Que más allá que Argentina Me haya adoptado como hija Y más allá que yo ame mucho a la Argentina Y más allá que mi hijo sea argentino Pero bueno Yo soy cubana Cuando eso te pasa En otro país Y tenés esa calidez De parte del público Y esa risa Y ese disfrute Y esa diversión Tú dices Coño Funcionó la comedia Funcionó Y el objetivo Uno no actúa el resultado Tú no puedes Pararte a hacer una comedia Buscando la risa De la gente Porque no es así Y eso sí lo aprendí Bien en Cuba Todos los Los directores que me formaron Y los maestros que tuve Me enseñaron Eso Que uno no actúa el resultado Entonces tú te lanzas Te entregas Y la gente Recibe eso Y por suerte Ha sido un éxito tremendo La gente empieza la obra Y termina Y se ríen muchísimo Entonces realmente Estamos muy contentos El autor Que es Eugenio Hernández Hoy mismo conversé con él Ha estado al tanto Porque ya te digo Además es director De un grupo de teatro Entonces ha estado muy al tanto Vía mail Etcétera Etcétera Y está feliz Estamos felices Nosotros también Mucho, mucho, mucho Gracias Cipolletti Los amo Bueno ¿Qué te lleva del público Cada vez que Finalizás la obra? Amor Y admiración Desde que yo llegué A la Argentina La Argentina Me abrió las puertas Tanto como Cuba En Cuba Yo hice una carrera Yo llevo la mitad De mi vida actuando Tampoco es que sea tan vieja Pero bueno En Cuba Yo hice mi carrera Y Cuando tú haces una carrera Te vas abriendo puertas ¿Sabes? Pero acá en la Argentina Cuando yo llegué Más allá que tuviera currículum Certificado Títulos Etcétera Etcétera Te tienen que conocer Porque vista hace fe Y aquí se me abrieron Las puertas siempre Y la calidez de la gente Y el amor De la gente Y la admiración De verdad Es impresionante Yo le estoy muy agradecida Al público De todas las partes De Argentina Donde he estado Y particularmente El público de Cipolletti Es un público Que yo quiero mucho Como la Caja Mágica Es un lugar Que desde que yo llegué acá Cuando todavía estaba En el otro lado Donde estaba la Caja Mágica Ya hice presentaciones ahí Siempre me abrió sus puertas Le doy las gracias De verdad Ondas gracias Gracias a Jorge Onofre Que lo quiero mucho Él sabe que lo quiero mucho Un beso Jorge Las gracias a Iliana Iliana Broski Que es espectacular También te quiero Iliana A Julieta A vivir acá en Neuquén De venir de un lugar Tan caribeño al sur Mira yo me vine acá Por amor Yo me enamoré En Cuba Y me vine para acá Soy una mujer que Le ha gustado siempre Estar en el borde Creo que cuando no estás En el borde No disfrutás No te entregás lo suficiente Entonces hasta cierto punto Fue un riesgo Enamorarme Y a los ocho meses Venirme para acá Pero lo hice Y no me arrepiento Porque lo hice por amor Y además mira Lo bien que me ha ido Tengo un hijo Que tiene dos años Y siete meses Que es mi inspiración Antón un beso Mi compañero Néstor Landadeta Que colabora con la producción general Beso también En fin Ya te digo Por amor Por amor Me vine para acá Y me ha ido muy bien Bueno Quería que me cuentes Qué te inspiró O qué te llegó Emelina con de amor también Cómo lo viviste En hacer Estar en esta obra Ya te decía ahorita Fue estar en Cuba una hora Fue De pronto Remontarme A personas que conocí Fue volver a hablar Con la tonada de Cuba Que cuando llevas cinco años Viviendo acá Un poco como que se te va Entonces un poco Como que cuando empiezas A leer el texto Ese texto te lleva Oye chico Mirá Oye El mirá Se te va por el mira Y una serie de cosas Que te cambian Fue Esa calidez Esa cosa pintoresca Que tiene Que tiene Cuba Ese olor a mar El mar El mar de nuevo Su folclor Su música Hay música De Celia Cruz La gran Celia Cruz Hay música De La Lupe En esta obra Bailo Bailo Pero bailo Hasta el perreo De Cuba Bailo Bailo todo Y entonces El disfrute El disfrute De esa vida Del día a día De una mujer cubana En esta situación Que está Esta mujer Esta mujer Está Casada con este hombre Ha dejado de ser ella Para ser ama de casa Mientras este hombre Hace una carrera De ingeniería Este hombre Se va a Budapest Se enamora De una Budapestosa Y resulta Que entonces La deja a ella Que es Morochita Negrita Por esa Budapestosa Que es blanca Rubia De ojos azules Pero encima No es que la deje Y le diga Ya se acabó No, no La deja a un lado Sigue conviviendo con ella Sigue haciendo el amor Con ella Y le pide Que se ponga Una peluca rubia De carré Y que encima de eso Se opere la cola Porque dice Que tiene glúteos grandes Que es de muy mal gusto Es decir Este hombre Comienza a hacer Algo que es terrible Que es querer Cambiar A esta mujer Y además Ella hace referencia A todas las cosas Que le dice Ella ha ordenado Sus insultos Hasta por orden alfabético Ella dejó de ser ella Para ser él Y este hombre La ha echado a un lado Este hombre Como después Ella dice al final Piensa que ella Por amor Se ha convertido En un guiñapó humano Entonces reacciona Y lo deja Con una rumba Y con Celia Cruz Que canta La vida es un carnaval Y la música marca Momentos de giro Ella comienza a bailar Se libera de este hombre Y va a hacer su vida Creo que la obra Es una reflexión Creo que acá Allá En todas partes Hay mujeres que se operan Acá Se quitan Acá Se ponen allá Quieren complacer al marido Algunas lo hacen Porque quieren ella Y creo que esto Es un llamado a aceptarse Uno mismo como este Tiene que ver con la autoestima También Y Somos hermosos Todos como son Mírate a ti Yo te veo ahora mismo Delante de mí Y cuando yo la vi Yo le dije Hay que hacer la aclaración Muy aclaratoria Como se dice en la obra Aquí en Melina Cundiamor Soy yo, mi amor Tú no Porque ella Tú la ves Y parece caribeña Parece cubana Parece una mulata de Cuba Entonces Vamos a hacer la aclaración Igual vienes pintada Para esta nota Parece que te buscaron Para esta nota Yo no me canso De agradecerle al público Los invito Para este sábado 31 de mayo A las 22 horas La última función Por ahora Pero bueno Acá en Cipolletti De Melina Cundiamor La comedia cubana Que tanto han disfrutado Por favor Acérquense Y para que la siga disfrutando El resto del público Que todavía no la ha visto A las 22 horas En la caja mágica Mariano Moreno 354 El teléfono es 477 0504 De 17 a 21 horas Pueden hacer las reservas También está en paz O pueden Llegarse al teatro Que está acá mismo Es la caja mágica Es un lugar maravilloso Y encontrémonos Este sábado 31 de mayo Para meter un cierre De Melina Cundiamor Como va Con todo Ya que el público Ha sido espectacular Que me ha acompañado Desde el estreno Que ha disfrutado tanto Pues bueno Cerremos como Como eh Caballero Azúcar Azúcar Muchísimas gracias Quiero agradecer A mucha gente Tengo mucha gente Para agradecerles Y a veces No quiero que se me pase Ninguno Pero Paola Castañeda Sonia Vázquez La gente que me ha traído En el auto Para no tener que venir En taxi Cuando ha tenido Funciones La gente de Cipoletti Que ya me va y me conoce Me van a adoptar Como cipoleña Darles las gracias A toda esa gente Yo trabajo para ellos De verdad Cada Cada vez que alguien Se me acerca Cada vez que me dicen Palabras De afecto Es muy bonito Es muy bonito Y creo que Que hay que honrar La vida Y que hay que Que honrar El teatro Por eso cada vez Que hago una puesta Trato que quede Lo mejor posible Y que la gente Salga lo más Complacido Posible De las puestas Que hago Los invito Este sábado 31 de mayo A las 22 horas En la Caja Mágica A disfrutar De la comedia cubana Y bien cubana Emelina Cunde Amor Besos Una última pregunta Que me olvidé de decirte Para vos ¿Qué es el teatro? ¿Qué sentís Cuando estás en un teatro? Te voy a decir Esa pregunta Me la han hecho En otras ocasiones Esto no lo inventé ahora Pero ya Es algo que sigo Sigo manteniendo El mismo concepto Para mí el teatro Es una explosión de vida Que me salva Tú sabes que hay Mucha gente por ahí Que se pasa la vida Diciendo A mí el teatro Me debe No sé Yo sacrifiqué esto Por el teatro Yo sacrifiqué lo otro Yo he hecho esto Por el teatro Yo he hecho lo otro Por hacer teatro Yo digo lo contrario Yo le debo al teatro Yo le debo mucho Al teatro Mucho Entonces por eso digo Que para mí el teatro Es una explosión de vida Que me salva Qué lindo lo que decís La verdad que Bueno Te agradecemos Como Televisión comunitaria Te agradecemos mucho A vos Otra vez Éxito en la obra Que vas a dar Éxito en todos Tus proyectos Y agradecerte Nuevamente Cuando quiera Estás invitado Para otra entrevista Otra charla Nosotros vamos a ir a verte No, por supuesto Por supuesto Yo les agradezco a ustedes Me parece fabuloso El trabajo que están haciendo Y sigan para adelante Sigan dándole A todo esto Que está bien Sigan por este camino Que es correcto Y no desfallezcan nunca Y aprendan siempre Uno se pasa la vida aprendiendo ¿Está bien? Muchísimas gracias Entonces Tú me querías quitar el personaje de Melina Parece caribeña Bueno, muchísimas gracias Bueno, muchísimas gracias Agradecemos a la gente de Bar Cipolletti Nuevamente Por invitarnos Agradecer a la gente Bueno, que vaya a ver a esta obra Que va a estar muy buena Y muchísimas gracias Entonces nuevamente Y los esperamos La próxima charla café ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!